¡Hola chicos! ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Millie y en el video de hoy les voy a mostrar cómo podemos salvar a nuestra suculenta si es que se ha podrido por exceso de agua. Y bueno, yo estaba tranquila aquí revisando a mis suculentas, haciendo el riego como normalmente lo hago y esta suculenta la tengo puesta por ejemplo así arriba, entonces a simple vista no se ve que tuviera algo malo así que felizmente la bajé para poder regarla tranquilamente y me di cuenta que mi suculenta se ha podrido y que nuestra suculenta se nos pudra en realidad es un tema muy común si es que nos pasamos sin el riego o tal vez ahora que lo recuerdo hace unos días empezó a llover un poquito es muy probable que después de que yo haya hecho el riego la tierra siga húmeda y la lluvia la haya vuelto a mojar como dice la canción ha llovido sobre mojado entonces eso puede haber pasado, otro motivo que puede hacer que nuestra suculenta se pudra es que simplemente la tierra es mala, no drena bien, no tiene buena oxigenación entonces no deja pasar el aire, el agua se queda ahí, la humedad se queda ahí, pasan días 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 y no se seca pero ya que todo indica que mi raptopétalo tiene la pudrición lo que tenemos que hacer es actuar de inmediato no podemos dejarlo para el día siguiente o para después porque el hongo que está atacándola va avanzando poco a poco hasta atacar a toda la planta y termina pudriéndose todo entonces les voy a mostrar sus síntomas lo primero que me hizo darme cuenta es que no se puede sostener por sí misma este detallo no es así, no es esta forma, está totalmente reposándose sobre la maceta esa es una después no sé si llegan a apreciar el color tiene un color un poco amarronado, pálido no es ese mismo verde que tiene nuestras suculentas las hojas de arriba están súper bien, es más, los brotes siguen intactos aquí es muy evidente que si actuamos rápido, sí o sí vamos a poder salvar nuestra suculenta entonces, como les decía, tenemos que cortar nos tenemos que deshacer de las partes podridas y separar y salvar las partes que estén sanas así que yo voy a utilizar alcohol, un algodón y un cúter para hacer el corte voy a liberar este tallo de acá efectivamente, este color no es normal está bien que se salgan las hojas, tenemos que liberar voy a quitar un par más esto lo estoy haciendo porque necesito espacio para que al tallo le salgan las raíces y poder enterrar todavía tiene un color marrón entonces vamos a cortar un poquito más yo estoy viendo un poquitín de un color opaco ahí en realidad cuando está sana debe estar todo, todo de color verde así que voy a cortar un... ajá, perfecto, perfecto esto quería llegar aquí ya no vemos ningún color oscuro yo acá puedo notar que está sano entonces vean, hemos liberado a nuestra plantita de la pudrición que está aquí esto está bien, lo vamos a dejar aparte que ahorita les digo que vamos a hacer lo que pasa es que aquí todavía hay trabajo que hacer ya que hay brotes aquí, brotes hermosos que han salido y no queremos tampoco que la pudrición llegue a afectarlas tenemos que hacer lo mismo, liberarlas y cortarlas del tallo a desinfectar el cúter o como lo llamemos ya con mucho, mucho, mucho cuidado mucho cariño ya, perfecto igual voy a hacer el corte a este tallo chiquitito porque hay una presencia de... es posible que no tenga nada de malo este color del tallo de aquí pero de todas maneras para asegurarme lo voy a cortar con mucho cuidado ya está ahora sí ya no hay nada ya está muy bien yo acá puedo ver clarito clarito que está sana y ahora con los otros uno y el otro por si acaso el agraptopetalum paraguayense es una suculenta bastante, bastante prolífica miren, la que estoy rescatando de abajo ya tiene sus raíces porque ha estado mucho más cerca de la tierra así que se ha desarrollado ya con raíces solita está muy sana pero voy a liberar un poquito que estoy viendo marrón pero sin quitarle esa raíz aunque puedo sentir que está bien la superficie no está blanda entonces no hay tanto peligro ahí yo creo que con eso estamos bien de todas maneras se va a desarrollar muy bien porque yo aquí veo que está en un buen estado a ver, realicemos esto voy a escarbar porque necesito saber cómo es el estado de este tallo vamos a ver qué está pasando acá aquí parece todo normal esta parte de aquí está sana aquí ha empezado la pudrición entonces quiero ver quiero retirar esto y quiero ver efectivamente es un color de verdad para nada vivo y vean la textura se puede aplastar así es como se ve y se aprecia una pudrición pero no se ve todo mal a ver, vean ustedes tiene partes verdes y partes marrones entonces investiguemos más a fondo pero pero a ver ustedes verán sigue la pudrición entonces un poco más abajo no, definitivamente continúa no se pudrió todo es una partecita nada más yo soy curiosa y quiero seguir cortando para ver si no, efectivamente la pudrición viene desde abajo sí, porque continúa oscuro como pueden ver esto es pudrición solo que no ha atacado absolutamente todo el tallo en realidad no puede ser que la pudrición venga de la mitad del tallo eso es imposible todo es a partir de la humedad de la tierra que las raíces absorben demasiada agua y el tallo se empieza a ahogar y el hongo de la pudrición empieza a avanzar, avanzar, avanzar cosa que nuestra suculenta ya no se puede sostener por sí misma felizmente yo me di cuenta a tiempo ustedes también tienen que siempre revisar su suculenta cada señal que les da es vital para saber si está bien o está mal y yo me tengo que deshacer de todo esto esta tierra y este tallo que ya no sirve porque todo está con los hongos de la pudrición así que prefiero deshacerme de esto y empezar de nuevo y darle un nuevo hogar a las suculentas que hemos rescatado y yo ya limpie y me deshice de esa tierra recuerden que no es recomendable volver a usar esa tierra porque como les digo tiene esos hongos que han podrido también a la planta entonces yo le voy a dar esta maceta de barro son las más porosas de todas y el riesgo de que se vuelva a podrir en realidad lo voy a reducir al mínimo usando esta maceta aparte de que voy a tener mucho más cuidado en no excederme en el agua entonces antes de colocar nuestra suculenta yo ya le puse aquí abajo en vez de piedras para ayudar al drenaje trozos de carbón trozos del carbón que me sobró de la parrilla el carbón es muy bueno ya que va a ayudar a airear a la tierra y darle oxígeno a las raíces es buenísima para absorber el exceso de humedad y también cumple la función de prevenir el ataque de hongos y plagas obviamente siempre y cuando no mojen de más a la suculenta como lo hice yo en este caso gracias a la lluvia le colocamos la capa de carbón lo llenamos de tierra tiene que ser esta tierra especial para cactus y suculentas yo preparo mi propia mezcla y ustedes también pueden hacer la suya les comparto el link y también se los voy a dejar en la caja de descripción y empezamos a llenar toda la maceta creo que un poquito más lo que vamos a hacer es reproducir nuestra suculenta de nuevo por medio del sustrato en realidad hay otro método que podemos reproducirlas con agua que es un éxito también y es colocando el tallo en agua igual se los voy a compartir el video que está muy bueno también deberían verlo y en este caso prefiero prevenir y colocarlas en sustrato y como tema opcional pueden usar enraizante yo me consigo este de aquí que es un estimulante para que a cualquier planta le empiecen a salir las raíces con mayor facilidad y que las raíces salgan fuertes y vigorosas yo le voy a aplicar un poquito a donde va a estar enterrada ya que es un tallo cortito no necesita tanta profundidad y simplemente voy a enterrar y que la tierra voy a hacer que la tierra empiece a abrazar el tallo y ya está esto no voy a regar porque el corte que le hemos hecho todavía está fresco yo voy a esperar mínimo no sé prefiero esperar dos semanas en realidad no le va a pasar nada nuestra Graptopetalum es muy resistente a la sequía sus hojas están llenas de agua pasarán esas dos semanas y estoy segura que va a estar intacta pero yo me quiero asegurar de que las raíces le vuelvan a crecer y que no se vuelva a podrir por exceso de agua la voy a colocar aquí y lo que vamos a hacer con estos brotes bebés es lo mismo reproducirlas en sustrato yo voy a utilizar esta cajita de madera que yo tengo y lo único que voy a hacer es así enterrarlas esta si tiene su raíz así que voy a hacer un poquito de presión bueno aquí también y esta chiquita también la voy a colocar acá y simplemente voy a presionar suave para que la tierra abrace y ya que van a sentir el sustrato le van a empezar a salir sus raíces en realidad hay muchos métodos de reproducirlas esta es una en sustrato hay otra en agua y hay otra que es propagación aérea entonces estas de aquí junto con esta las voy a dejar en un lugar fresco pero que reciban sombra puede ser cerca a una ventana pero que no vayan a exponerse mucho al sol porque en realidad se están recuperando entonces no voy a hacer que se resequen de más entonces hay que darle un lugar intermedio ni mucho sol ni mucha sombra tampoco y antes que me olvide estas hojitas todas estas a ver vamos a ver todas las que le hemos quitado estas hojas se pueden reproducir les voy a compartir los links en la caja de descripción que se pueden reproducir las hojitas en agua y también se pueden reproducir las hojitas en sustrato pero hay que ser selectivos yo las he arrancado de una manera correcta como pueden ver los cortes están limpios si es que la hoja está mal cortada la reproducción va a ser pues no no va a resultar y aparte que tenemos que seleccionar las hojas saludables que quiere decir eso que estas hojitas que ven acá notablemente están fatales ya no se van a reproducir no hay forma lo único que va a pasar aquí es que se van a secar solas y no va a brotar nada entonces se desechan y yo me voy a quedar con las que estén bien estas tampoco están bien en realidad como pueden ver no están tan vigorosas y vitales como esta de aquí ven entonces por si acaso voy a intentar en realidad no esperemos mucho de estas hojas porque en realidad no se ven tan sanas están a medio secar si se ven en buen estado como para poder reproducirlas estas pueden que fracasen pero de todas maneras podemos darle una oportunidad y dejarlas en sustrato o propagarlas en agua yo como siempre tengo lista una bandeja porque suele pasar de que las hojas se desprenden o las queremos arrancar para salvarlas ¿no? como hemos hecho así que siempre tengo mi bandejita disponible con tierra ustedes también pueden hacer eso y simplemente las vamos a colocar encima con el pasar de los días les van a empezar a brotar las raíces y los nuevos bebés les invito a que vean los videos en donde explico paso a paso como se hace esta propagación pero igual esto quise dejarlo así para no olvidarme de las hojitas y bueno chicos eso sería todo en el video de hoy espero que les haya sido útil y que les haya gustado mucha suerte en la recuperación de su suculenta si es que les ha pasado lo mismo que a mí esta es la manera de salvarlos y les aseguro que les va a ir muy bien siempre es más fácil rescatar a una suculenta por falta de agua que por exceso de ella pero la clave es darnos cuenta a tiempo yo me despido y no se vayan sin antes suscribirse a mi canal que les estaré compartiendo muchos más videos les mando muchos besos y que tengan una linda semana chau chau Gracias por ver el video.